¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Vuelo sin Escalas, Nueva York, Londres. ¿Vuela a menudo? Continuamente, la verdad. Hola, agente. Esta es una red segura. ¿Quién es usted? Voy a matar a un pasajero del avión cada 20 minutos. Alguien que está a bordo amenaza con matar a un pasajero cada 20 minutos, si no le transfieren 150 millones de dólares a esta cuenta. Estamos en medio del Atlántico. ¿Cómo se puede matar a alguien en un avión sin ser detenido? ¿Me van a prestar atención ya? Señoras y señores, necesito que pongan todos las manos en alto. Esto no es buena idea. ¡Ajente! Tenemos derecho a saber qué cojones es esto. Agente Marx, el número de cuenta que nos dio está a su nombre. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Es un montaje. Algo más está pasando. El FBI, la Casa Blanca e Interpol confirman los informes de que un agente judicial ha secuestrado un vuelo internacional. Agente Marx, nuestros cazas escolta tienen el avión a la vista. ¿Me oye? Se acaba el tiempo. ¿Me oye usted a mí? No estoy secuestrando el avión. Intento salvarlo.